hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo como muchos ya sabrán microsoft está probando unos nuevos iconos para el explorador de archivos y en este vídeo vamos a ver cómo poderlos instalar les voy a dejar un paquete de iconos que trae la mayoría de los iconos este que ha presentado microsoft ahorita para los insiders y bueno si ustedes quieren probarlos antes que nada antes que nadie pues quédense en este vídeo lo primero que tenemos que hacer bueno ya les voy a dejar una carpeta preparada con todo 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 exactamente todo lo que tienes que hacer el paquete de iconos es de un usuario de debian art llamado nibu este ya nos dejó todo todos los iconos preparados para instalarlos y básicamente lo único que tenemos que hacer es con una pequeña aplicación seleccionarlos y que los habilite de nuestro equipo yo les voy a dejar esta carpetita aquí va a venir un pequeño programita llamado 7tsp gui y la carpetita con los iconos básicamente lo que tenemos que hacer es ejecutar esta aplicación esperamos aquí a que cargue y aquí en la parte superior le tenemos que dar a quien dice editar custom pack le damos clic ahí y nos vamos a la carpetita que yo les dejé la de windows 10 insider preview icons y seleccionamos el archivo punto 7 si seleccionamos le damos en abrir y aquí nos va a empezar a examinar aquí nos va a dar un pequeño preview y lo único que tenemos que dar es en star parche le damos ahí y nos va a decir que va a instalar el paquete de iconos que va a crear un punto de restauración por si queremos regresar a nuestro aspecto anterior entonces aquí simplemente le damos que sí para que empiece a crear el punto de restauración aquí nos muestra el proceso y esperamos aquí un poquito a que éste los esté instalando entonces ustedes van a ver la apariencia del explorador como la tenemos actualmente yo voy a en un momento les voy a enseñar ya como quedan tenemos que esperar a que termine el proceso simplemente va a cerrar el explorador de archivos de instalar ciertas todos los iconos y no queda más que esperar un momentito yo ahorita en esta parte voy a aumentar la velocidad del vídeo para que se haga la carga mucho más rápida bueno aquí acabó el proceso aquí podemos ver en la lista los archivos que fue parcheando y bueno ahorita nos dice que reinició nuestro sistema para ver los cambios entonces yo voy a iniciar el sistema le voy a dar que sí y ahorita regreso para enseñarles cómo quedó el proceso bueno ya iniciamos el equipo como pueden ver se aplicaron los cambios perfectamente obviamente no todos los iconos están actualizados posiblemente microsoft vaya modificando algunos tal vez para mejor tal vez para peor no lo vamos a ver como todo lo más recomendable sería esperarnos a que los publique microsoft porque parece que también va a cambiar el aspecto del explorador de archivos y va a haber muchos cambios en cuanto a la interfaz pero bueno para todos aquellos que siempre quieren probarlo antes que nadie pues esta es una forma de detenerlos como pueden ver pues es un cambio muy agradable la verdad es que si me han gustado la mayoría de los iconos este pues que más creo que sería todo bueno por último si quieren regresar su equipo a la normalidad entramos a la misma aplicación que utilizamos para instalarla ejecutamos y le vamos a dar en esta parte esperemos a que cargue aquí le vas a dar en remover custom pack una vez que le demos ahí va a empezar a hacer un proceso similar donde va a ir restaurando por así decirlo los archivos que modificó y quitando las cosas para que nuestro sistema quede tal cual lo teníamos antes y bueno en el peor de los casos que algo llegará a salir mal y por alguna razón no se cambiaran los iconos o algo así siempre podemos restaurar nuestro equipo con el punto de restauración que creó el programita al principio básicamente con cualquiera de esas dos opciones podemos desinstalarlos y tener nuestro equipo como quedó y bueno pues esto sería todo espero que les haya gustado este video ya saben den like compartan suscríbanse dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video un saludo